Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intentado controlar el clima, tanto para favorecer las cosechas como para preservar su vida ante la llegada de las tormentas. Danzas, rezos, sacrificios y todo tipo de rituales acompañaron el desarrollo de la humanidad aún hasta nuestros días. Esto lo supo Núbel Cisneros prácticamente desde el día en que nació, el lunes 6 de noviembre de 1957 en Sarandí del Ghi, donde durante las inundaciones que asolaron al país dos años después, un par de vecinos se metían armados con cuchillos en medio de la tormenta para intentar cortarla. Su abuelo paterno solía observar el comportamiento de animales e insectos como forma de vaticinar los cambios climáticos y junto a su padre fue uno de los responsables de que, terminado el liceo, el joven Núbel ingresara como cadete en la Fuerza Aérea con la intención de convertirse en piloto. Fue seleccionado entre más de 2.000 postulantes y estando a punto de recibirse pidió la baja y solicitó pase a la recién fundada especialidad de meteorología porque le interesaba más entender lo que pasaba en el cielo que recorrerlo. Se recibió como alférez meteorólogo y descubrió que el pronóstico del tiempo es fundamental para algunas de las actividades productivas más importantes del país como la agricultura, la ganadería y el turismo. Trabajó durante dos décadas en la Dirección Nacional de Meteorología donde conoció a otros que también se convertirían en personajes televisivos como Diego Vázquez Melo y Juan Torraca y un buen día se le ocurrió probarse por unos meses en el noticiero de Canal 4 donde permaneció 24 años. Todos los días Núbel se levanta a eso de las 4 de la mañana y comienza a analizar modelos meteorológicos y preparando informes para privados y colaborando con diversos medios tarea que se extiende hasta cerca de la medianoche. En un país en el que la gente se enoja si le dicen que va a haber tormenta y no se le vuela la casa Núbel Cisneros cumple con orgullo y dedicación una de las tareas más ingratas y más antiguas predecir el tiempo. Es un placer tener en este Living a Núbel, bienvenido. Es un placer que ustedes me hayan invitado. Viendo todo esto, esta presentación te emociona, te hace recordar muchas cosas. Núbel, ¿cuánto vale más allá de los conocimientos técnicos los conocimientos familiares también, los conocimientos tradicionales? A veces habla de lo tradicional y lo no tradicional. En este caso sí es un conocimiento tradicional. Sí, es así. Es muy importante, ¿no? Es decir, yo he sido una de las personas que, primero que nada, me quería afuera. En medio del campo, es una persona del interior, donde en aquel momento la televisión prácticamente no llegaba. Es decir, donde lo único que teníamos era una radio y la radio era complicada también, sintonizarla. A veces estamos en un mundo de hoy donde es totalmente diferente, donde yo me crié, donde yo crecí, donde prácticamente la información era muy poca, como siempre lo he dicho. Y era muy importante la observación. Digo, por eso que la gente de antes, digo, tenía eso que hoy lo hemos perdido un poco y es la parte de observación. Había más tiempo, quizás, y es cierto, no había tanto entretenimiento como tenemos en el día de hoy, pero había mucho más conocimiento. También era más inmediato. Ahora es mucho más inmediato y es mucho más fácil fijarse en el celular que mirar cómo está el cielo, ¿no? Exactamente, pasamos a depender de unos aparatos electrónicos y perdimos eso que también es muy bello, ¿no? Digo, poder observar. Porque cuántas personas, digo, desconocen a veces mirando el cielo en la noche, mirando el cielo en la mañana, al mediodía, o cuando puedan tener posibilidad de verlo. Digo, ¿cómo es el comportamiento? Y si uno va asociando el tipo de nubes, el tipo de viento, cómo están las condiciones, cómo se comportan los animales, puede llegar a predecir el tiempo. No con la exactitud que, de repente, que necesitamos, digo, pero es una herramienta más y te ayuda muchísimo, ¿eh? Mirá que yo lo he puesto, lo he observado, hoy con los conocimientos científicos, decir, claro, antiguamente era una cosa que venía de tradición, venía un abuelo, te decía, mi padre decía, bueno, mirá, las vacas están yendo para tal lado, las hormigas están trabajando más. Digo, y hoy me tocó asociarlo a lo que es la parte científica y prácticamente tiene un comportamiento muy acertado en lo que son las condiciones del tiempo, ¿no? Y lo maravilloso que tiene esto es que el tiempo no solamente se puede predecir mirando hacia arriba, sino también mirando al horizonte y mirando hacia abajo, ¿verdad? Son muchos factores los que juegan también. Sí, son muchos factores. Y muchas veces, aunque parezca raro esto que vaya a decir, esos factores son los que te ayudan a determinar un pronóstico. Porque si bien es cierto que tenemos modelos numéricos, que tenemos fotos satelitales, que tenemos la tecnología, digo, está de nuestro lado, pero también hay veces esas cositas chiquitas que se te pueden llegar a escapar y que quizás si sos observador de la naturaleza podés ser mucho más certero un pronóstico que de repente basándote solamente en lo que son los modelos numéricos. Que los modelos numéricos son como lo dicen, ¿no? Son modelos numéricos, pero donde vos tenés que ponerle la impronta de cada meteorólogo, de cada ser humano que interpreta esos modelos. Por lo tanto, a veces el poder interpretar, el saber interpretar, y el poder observar esos fenómenos, como ustedes decían, que no solo en el cielo, sino que también a nivel de piso lo podemos observar, digo, es fundamental. Y hay otro factor también. Hay gente que dice que físicamente se siente también, ¿o no? Se siente. Y hay, en el conocimiento popular, en la creencia popular, viste cuando te dice lo que mata es la humedad. Y no es la humedad lo que mata. Lo que mata es la presión. Digo, porque cuando estamos nosotros asociando, cuando se aproxima una zona de mal tiempo, la presión comienza a bajar. Entonces, ¿qué es el problema que nos da la presión? Miren que nos da esa sensación de pesadez, de que estamos más cansados. Y bueno, ¿es por qué? Porque le cuesta más a la sangre fluir. Digo, ¿por qué? Bueno, porque ustedes se acuerdan de la experiencia famosa que es la de Torricelli, que poníamos un tubo de ensayo, lo empujábamos. Bueno, cuando la presión empieza a bajar, empieza a ser lo que podemos hacer nosotros. Empieza a empujarnos, empieza a tener mucho más peso, y por lo tanto, es más complicado respirar, digo, lo que es la parte de fluida de sangre. Entonces, la gente lo asocia la humedad. Sí, también la humedad aumenta, porque cuando tenemos la baja presión, por lo general, el viento es el sector norte. Entonces, el viento norte, por lo general, lo que nos trae es mejor temperatura, pero también más humedad, por la zona que viene, que se caracteriza por su trayectoria. Nubel, el meteorólogo tiene que estudiar historia también, y le pregunto por esto. Uno tiene ejemplos de calendarios que todavía existen. Se me viene a la cabeza el templo de Stonehenge. No es un templo, perdón. Stonehenge, que es este círculo de piedras. Bueno, muchas cosas que dejaron también los mayas, ¿verdad? ¿Cuánto hay que estudiar de historia para ser meteorólogo? Ah, muchísimo, muchísimo. Hay que estudiar muchísimo. Yo, hace muchos años, también tuve un conocimiento con el sistema de predicción chino. Es un sistema que se basa en todos esos sistemas que tú decías y que tiene mucho conocimiento de la antigüedad y que tiene un grado de certeza impresionante. Y vos decís, los tipos, lo único que se basan son en los conocimientos que vienen de la antigüedad, de la historia, y lo vienen trasladando y lo vienen apoyando a lo que son los fenómenos que se van dando en el momento. Y el grado de certeza, ellos te permiten, ellos realizan un pronóstico anual y yo te diría que es muy poco el yerro que tienen cada uno de esos pronósticos. Es impresionante. Yo nunca había, en momentos que tuve conocimiento que pude observar, pude ver lo que era el calendario chino, también quedé alonadado porque me digo, esto es como que... Aparte, con los años que hace, que no tenían herramientas, básicamente es más de lo que intuían o lo que veían. Exactamente. Eso es un conocimiento, como usted recién le decía, es un conocimiento milenario, que se van pasando de generación en generación y hay personas que siguen estudiando, que siguen viendo que son mucho más observadoras que todos nosotros y nos permite seguir con ese sistema. Incluso acá en Uruguay hay también un sistema de proyección del tiempo que es mensual, no es tan largo, es mensual, y que también se acerca bastante, ¿no? Es decir, y eso, como tú decías, es el conocimiento de la historia. Si no sabemos cómo se dio el comportamiento del tiempo de la historia, muchas veces nos olvidamos. Y bueno, digo, podemos llegar a cometer errores en el pronóstico porque a veces queremos esa es la inmediatez que queremos tenerlo y muchas veces podemos perder de algún punto de vista algún parámetro que se nos escapa y podemos cometer errores, ¿no? Noel, ¿por qué la persona que pronostica el tiempo en televisión tienen todos una impronta en particular, ¿no? A todos los recordamos por algo o por una característica de su personalidad. En el caso suyo, se lo digo con todo respeto, usted es un hombre que tiene la elegancia, la elegancia que tiene ese pariente que viene de campaña a un casamiento y uno lo ve de traje porque estaba acostumbrado a verlo de bombache y bota y cuando lo ve de traje dice, mira la pinta que tenía el tío fulano. Y usted la tiene. Esa es su característica, por lo menos para mí. Sí, es un poco la característica que hemos tenido, ¿no? Es decir, digo, primero que nada, un reconocimiento grande a Diego Vázquez Melo, Juan Torraca, digo, con los cuales trabajamos años en la Dirección Nacional de Meteorología y con los cuales tuve y tengo excelente relación porque la verdad que nos conocemos cuando nos encontramos en algún lugar siempre tenemos, bueno, el tema del tiempo siempre da para hablar, ¿no? Obvio. Pero sí, cada uno creo que ha adoptado una característica y creo que un poco de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, yo no, usted no se olvide, digo, un poco la formación que tuve yo. Es decir, la formación un poco, aunque te parezca mentira la formación que puede llegar a tener una etapa militar te da otra, quizás, o en la mayoría de los casos te da otra disciplina de cómo estar, de cómo vestirte, de, como decía Petro, recién se me había afeitado, digo, para mí es lo normal, digo, estar afeitado. Entonces, esas son cosas, digo, que uno las va mamando de chico, perdón la expresión, digo, y después las va manteniendo en el tiempo, ¿no? Y es un poco la característica, como ustedes dicen, que la gente le identifica, es decir, a Núñez y Núñez lo identificamos por el saco y la corbata, por el traje, ¿está? Y, bueno, a Diego Vázquez Melo por otro y a Juan Torraca por otro, digo, cada uno tenemos nosotros. Y es como tú decías, es una impronta que la vamos teniendo, la creamos y que después la mantenemos, ¿no? Es decir, cada uno. ¿Y cómo se lleva eso de que hablábamos al principio del enojo de la gente que se enoja con el meteorólogo por el tiempo? Porque no es que se enojan con la naturaleza. Es como el bolero del cuadro de los informativos que lee el meteorólogo. No, digo, sí, sí. Yo sé, digo, también lo que lo he comentado varias veces, ¿no? Yo sé un tiempo que a mí me gusta hacer mandado, que me gusta, ando en ómnibus, ando camino por diferentes lugares y es cierto, muchas veces la gente se te enoja porque a veces decís, bueno, está, pero vos me dijiste que no iba a llover, tengo un cumpleaños de 15, me mojé hasta. Entonces, después, pues, digo, el caso mío, empiezo a hablar con la gente y empezamos a dialogar y ver, digo, la gente tiene razón en enojarse porque en definitiva está bien que se enoje. Y esto, el enojo de la gente, te obliga a superarte, pues si no seríamos, nos quedaríamos ahí, en ese limbo. Entonces, digo, creo que el enojo de la gente, por lo menos en mi caso, me ayuda a superarme. Y me decís, tienes razón, la gente cuando se enoja. Después trato de explicarle, trato de decirle a qué se debió ese cambio, a qué, por qué pasó eso, digo, por qué no se pudo hacer el asado, por qué no se pudo hacer la fiesta. Y bueno, por lo general, la gente terminamos dialogando en un... Pero, ¿cuánto hay de margen de error? Porque ahí hay un margencito de error. Porque vos decís, hoy no llueve, pero a las 5 de la tarde se largó a llover, una llovizna, lo que sea, no te podés... Ahí tiene que haber un margen de error ahí. No, lo que pasa es que el público es implacable. Es decir, el público te quiere decir... Claro, no, el de entregar el... Yo tengo un evento a las 8 de la noche y no me importa que se haya llovido a las 4 de la tarde o que llueva a las 11, pero a las 8 no me puede llover. Entonces, de repente, no te llovió, se cumplió el pronóstico, pero a las 8 te cayó una gota, te cayó un chaparrón y ya te mataron, digo. Pero, y está, porque todos tenemos nuestros intereses. Y en margen de error, digo, en margen de error pueden ser algunas horas. Nosotros estamos en una situación complicada acá para el pronóstico. El río de la Plata, nosotros, los meteoros, algo nos mata. Nos mata porque el río de la Plata es una fuente de calor, es una fuente de humedad. Entonces, nosotros venimos siguiendo un pronóstico, digo, y muchas veces lo que es el río de la Plata nos juega una... De repente venimos siguiendo un... Por lo general, la circulación nuestra es de oeste a este. Es decir, la situación que ingresa por territorio argentino, ustedes habrán escuchado que a las horas atacan en nuestro territorio. Y bueno, eso pasa, pero hay que tener muy en cuenta cómo se encuentra la temperatura del río de la Plata. Entonces, la temperatura del río de la Plata es fundamental. Y en eso se basa muchas veces el conocimiento de cada uno del meteorólogo, independiente del modelo numérico. Porque el modelo numérico te da una tendencia, pero si vos no tomás en cuenta esos factores locales, morís en el mejor de los... Noel, le voy a hacer una pregunta y le voy a pedir que no sea humilde a la hora de contestarla. ¿Está bien? No, porque nosotros vivimos pendientes del tiempo, las personas vivimos pendientes del tiempo. ¿Es un privilegio conocer el estado del tiempo? ¿Poder transmitirle a los demás cómo va a estar el tiempo? Yo creo que sí. Creo en momentos que... Yo siempre también digo esto, es decir, yo trato de ser lo más profesional cuando transmito, porque hay gente, mucha gente depende del tiempo. Desde un feriante, desde un productor, desde un niño que va al colegio, desde una persona que tiene un evento. Entonces trato de ser lo más profesional. Digo, tengo indudablemente yerro porque si no diría que no soy un ser humano. Digo, pero trato de decir... Es un privilegio, sí. Un privilegio que la gente... Digo, porque la gente necesita el tiempo. El tiempo es lo cotidiano, lo que precisamos día a día. Y muchas veces la gente dice no, no me importa el tiempo. No, no te importa, sí. Porque si vos fijate que si vos vas a trabajar y te agarró una lluvia, te agarró un frío, como está pasando en estas épocas, enfría mucho y te agarra desprevenido, bueno, es indudable que te pueda atraer después a aparejar otro tipo de problemas. Y es un privilegio, sí, es un privilegio. Conocer el tiempo y tratar de transmitirlo de la mejor manera para que todo el público pueda tener eso que uno lo atesora, pero es bueno volcarlo y que la gente lo conozca. Ahora que los escuchaba con esto que estaba diciendo, pienso en lo importante que es el tiempo que es quizás muchas veces la primera charla que te hablamos con cualquiera en el día. Cómo está el clima, ¿no? Sí. Qué importante, porque es como te cruzas con el primero y dices, ¡ay, qué frío que hace! Es como el primer gancho de hablar con alguien. Pero, ¿sabes? Siempre también, muchas veces la gente dice pero eso es privilegio de los uruguayos, que los uruguayos solamente somos los que tenemos esa impronta de estar la primera conversación hacia el tiempo y he tenido la oportunidad de recuerdo distintos países del mundo y en todos lados el tiempo es una cosa que se lo valoriza muchísimo más que acá, ¿no? Es decir, que están pendientes, no se mueven hasta que no aparece el pronóstico del tiempo. Hace un tiempo, hace unos años también salía un artículo en el New York Times que decía, los americanos están como idiotizados ante el televisor esperando el pronóstico del tiempo y es una realidad porque pasó a ser un factor fundamental y algo muy necesario para la gente. ¿Cuántos años en Telenoche? 24 años. ¿Cuándo se iba a retirar usted? El año que viene. ¿Qué pasó? Y son esas cosas que tienen los medios, los medios empresariales. Digo, el tema de decir no llegamos a un acuerdo económico y bueno, y está, y rescindimos de común acuerdo también debo decir un acuerdo y ahí terminó mi etapa. Digo, no, tampoco, ahí está. A veces las decisiones empresariales dependen porque la gente después te pregunta si se perdimos el tiempo, perdimos el tiempo. Mucha gente que estaba esperado, que esperaba el tiempo en la mañana para salir a hacer su diferente actividad, si era el que iba quedando y que salía bien tempranito a las 7 de la mañana tenía pronóstico y bueno. ¿Pero crees que esto va a ser un tema de desuso que ya los meteorólogos ya van a empezar a no aparecer y ahora la tecnología y los medios son tan dinámicos y se ven de otra manera que la figura del meteorólogo ya no estaría funcionando en los medios? No, yo creo que la figura del meteorólogo es importante en los medios. Digo, creo que es diferente y perdónenme ustedes, digo, que el pronóstico del tiempo lo diga un meteorólogo y que lo diga un comunicador cualquier, que tiene la posibilidad de decirlo, de decirlo, pero es diferente la relevancia que tiene pronóstico el tiempo cuando lo dice un meteorólogo y cuando lo dice otra persona, que puede ser un locutor, un periodista, no tengo nada contra ninguno de ellos, pero es diferente ese conocimiento y es cierto la tecnología avanzado, pero yo hice un estudio, hicimos un estudio hace un tiempo que salió al aire, digo, de los problemas que tiene la tecnología de los celulares, que no tienen la capacidad que tiene, por ejemplo, el meteorólogo que está en un medio, digo, de responder rápidamente lo que son los cambios, si ustedes han visto las diferentes aplicaciones que aparecen en los celulares, que aparecen en los computadores, muchas veces, digo, te dan una relación del tiempo que no es, después lo cambian rápidamente, pero no, no se ajusta y eso no sirve, ¿por qué no sirve? bueno, porque la gente necesita saber por lo menos dentro de esas 24 horas cómo va a estar comportándose el tiempo, no te sirve a vos que vos te digas, yo venga acá y le digo, mirá, está soleado, precioso, a los 5 minutos llueve y a los 5 minutos aparece, y a la media hora aparece en el celular lloviendo, digo, entonces, digo, son pronósticos que si bien son puntuales, la gente es acostumbrada, lo tenés ahí, lo tenés en el celular, todos tenemos el celular y todos lo vemos en todo momento, digo, bueno, pero muchas veces tienen esas fallas y es un problema que tiene la tecnología el cual no ha podido llegar, se precisaría una computadora muy superior a las que existe en el mundo, una tecnología muy diferente para que los sistemas de las aplicaciones pudieran tener la reacción que tiene que tener un meteorólogo cuando se enfrenta a dar un pronóstico, ¿no? Nubel, pero usted sigue trabajando, que eso es lo más importante. Sí, sigo trabajando, sigo trabajando en Televisión Nacional, sigo haciendo los informativos y ahora empecé una cosa rara, ¿no? Es decir, que gracias a mi hija, a mi yerno, digo, que es el trabajar en Instagram, que para mí era una tecnología, digo, que no estaba, nunca la había pensado. ¿Y cómo te llevas con las redes sociales? Muy bien, digo, lo hacen ellos, lo hacen, ya te digo, es mi hija y mi yerno lo que lo llevan. Y lo hacen desde Chile, ¿no? Porque ellos están en Santiago con mi yerno y fueron un poco la idea de ellos, porque me dicen, no, a vos te sigues, la gente necesita y bueno, dice una experiencia, si vemos que no resulta, no pasa nada, no perdemos nada y tampoco es de ganar, digo, porque el INE ganó. Y bueno, y a mí me asombró, me asombró porque no he tenido comentario por ahora, comentario negativo, tiene que nada, que ninguno, la gente te aprecia, aprecia el pronóstico y lo que me he dado cuenta y es lo que les decía a ustedes, es decir, que la gente necesita el tiempo y es la diferencia que tiene, porque aparte lo dicen, te lo escriben, te lo dicen, mirá, escuché en tal lado, en tal medio, el pronóstico del tiempo y no tiene nada que ver, entonces prefiero escucharlo a usted, prefiero, y esto que lo hago, yo son, no llega un minuto, todas las noches lo tienen en Instagram, arroba Nubel Cisnero, ahí lo van a tener, y tienen el pronóstico diario. Bien, con ese fanatismo que me imagino que ven, tener los meteorólogos por el cielo, ¿nunca se te ocurrió volver a hacer el curso de piloto a terminarlo? No, no, yo volé, digo, estaba volé, era el tema, no me gustó, no fue decir, porque atravesar esas nubes y todo lo que uno ve y que estudia debe estar buenísimo, yo me imagino. No, es indudable, pero tuve la oportunidad de verlo, de atravesar las nubes, de ver cómo puede el comportamiento de las nubes, de sacar la mano y ver la humedad que tiene la nube, porque si no se olviden que cuando hicimos los cursos de vuelo hacíamos los Cessnas, el T-41, es un avioncito muy chiquitito, pero no, nunca me gustó, digo, sí lo que me hubiera gustado lo que después, digo, la aviación de transporte, sí, es más linda, mirá que a los pilotos no les gusta mucho el transporte, porque es muy monótono, pero sí, digo, creo que es más tranquilo, más pausado, y bueno, después terminé igual siendo navegante, así que en definitiva el navegante en un avión de vuelo, deporte, digo, quizás muchas veces, no te dirá que es más importante, pero está al mismo nivel que el piloto. Núbel, fue un placer conversar con usted, muchas gracias por esta visita. No, el placer es mío, que ustedes me hayan recibido aquí, bueno, vamos a las órdenes y espero que la gente siga viendo el tiempo. muy bien. Sí, por supuesto, seguramente nos van a mandar técnicas de cómo saber cómo va a estar el clima de acá, también, también. Eso lo voy a hacer. A toda la semana, muchas gracias. Seguimos con la mañana en casa, por favor.